...que yo se la transmito, Bernardo. Hola, oh, madre, merci. Bueno, no sé, Bocú. Bueno, se fue. Orwell, no sé, me dijo que se tenía que ir porque, claro, tiene que seguir haciendo su misión por el mundo. ¿Me ves ahí, Bernardo? Puedo verme despacio para que me puedas decir a vos qué te parece o a quién querés que entreviste, Bernardo. Perfectamente, Roberto. Vamos a volver en un momento más allí con la gente que está aguardando en las inmediaciones de la Basílica de San Pedro. Pero vamos a hablar ahora, en un ratito volvemos, Roberto. Vamos a hablar con Eduardo Fellner, el presidente de la Cámara de Diputados, quien se encuentra allí en Roma y ha participado de esta ceremonia de beatificación. Fellner, buen día. Bernardo Mañego lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bueno, muy bien. Hemos visto, hemos seguido a través de C5N la beatificación. Usted está formando parte de la comitiva argentina que está encabezada por el canciller Timerman. Efectivamente, el canciller Timerman, el presidente provisional del Senado Pampurro, yo por diputado, Florencetti por su tribunal, de Mendigura por Unión Industrial, Viviani por la CGT y algunos diputados y senadores más que acompañan a la comitiva. Es una cosa realmente muy sentida, que nos ha impactado muchísimo, no solamente por todo lo que conocemos de Juan Pablo II, sino, y si se me permite la expresión, un verdadero militante de Dios. Las veces que ha visitado Sudamérica, que ha visitado los países del mundo, recorriendo con la palabra de Dios, nos habla de un hombre que ha hecho un esfuerzo muy grande. En homenaje a la paz, a la unidad de todos, y fundamentalmente apreciado por los países de Latinoamérica y por nosotros en particular los argentinos. ¿Cuál era concretamente el lugar que tenían asignado allí en la plaza de San Pedro, la comitiva argentina? ¿Estaban lejos del lugar donde se encontraba Benedicto XVI? No, la ubicación era a escasos 20, 25 metros de donde se celebró la misa central. Había funcionarios de prácticamente todos los países del mundo, muchos reyes, príncipes y primeros jefes del Estado de varios países, particularmente los europeos. La verdad que estuvimos muy cerca, aprovechamos para visitar la Basílica de San Pedro. La verdad que una cosa muy, muy emocionante, de mucho impacto, y este ejemplo de vida que fue Juan Pablo, la verdad que sirva a todo lo que creemos. ¿Cuál fue el momento más emotivo de la ceremonia? Cuando se destapó un enorme retrato de Juan Pablo al comienzo de la ceremonia, cuando se nombró su beatificación. Creo que ese fue el momento más importante, se alzaban muchas lágrimas de funcionarios alrededor nuestro. Sí, sí, justamente allí estábamos viendo el momento en que se descorría el velo, allí que cubría la imagen de Juan Pablo II. Usted, antes de ser diputado, fue gobernador de la provincia de Jujuy. No sé si tuvo oportunidad en algún momento de conocer personalmente a Juan Pablo II, supongo que sí. Sí, la visita que hizo a la Argentina, y en particular a la provincia de Salta, yo no sé si te recuerdas que visitó varias provincias argentinas, una del norte, otra del sur, otra creo que también en Santa Fe y en la capital federal, pero visitó Salta en esa oportunidad y yo tuve la alegría de verlo muy de cerca con mi familia. Esto fue en el año 86. 86, efectivamente. Y creo que desde allá ya dejó su impronta, ¿no es cierto?, y su forma de ser tan sencilla, tan austera, y la verdad que nos llegó a todos de una manera muy fuerte. Nos decía que tuvieron oportunidad también de ingresar a la Basílica, ¿esto fue después de la ceremonia? Sí, a las primeras autoridades de cada país, es decir, con donde concurrieron los primeros funcionarios, tengo entendido que Benito les hizo un saludo protocolar. De todas maneras, nuestra actividad continúa mañana, mañana tarde, hay un homenaje por lo que hizo Juan Pablo con el tema limítrofe con Chile, hay una ceremonia especial y seguramente íbamos también, también oportunidad de visitar la Basílica de San Pedro con alguna mayor tranquilidad, porque era realmente un mundo de gente. No sé si hay algunas estimaciones respecto a la cantidad de público que había ahí, pero hay quienes hablan acá de que había una concentración de cerca de un millón de personas. En todas las delegaciones de los países extranjeros, imagínese usted la cantidad de gente. Pero todo muy bien organizado, todo con muchísima seguridad, tranquilidad. La verdad que es un ejemplo para llevarse a la Argentina de una ceremonia de transnacionales. Así es. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, quien ha participado de la ceremonia como parte de la delegación argentina. Fellner, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Bueno, yo le agradezco a usted y le reitero, a nosotros es un hecho histórico y más allá de la alegría personal que esto signifique un placer de paz para el mundo entero. Él era, como le decía yo, por lo menos en mi concepto, un militante de la paz, que así conoció gran parte del mundo y el mundo lo quiere él. Fellner, le agradecemos mucho. Que tenga buen día. Un día a ustedes. Un gusto. Veíamos allí uno de los momentos más emotivos, como nos comentaba Fellner, que era justamente cuando se descorrió el velo que cubría la imagen enorme, la gigantografía de Juan Pablo II, la plaza de San Pedro literalmente estalló, como también los alrededores, las plazas donde están las basílicas, las principales basílicas romanas, el circo máximo, todo seguido por pantalla gigante. Allí, en el Vaticano, se encuentra Roberto Funes. Roberto, volvemos con vos. Al señor Bernardo, claramente tus palabras, no describen y narran lo que se está viviendo aquí. Estamos con unas mujeres que han venido desde México, del Distrito Federal, allí se paga un señor, bueno, que han traído claramente la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, a donde Juan Pablo II estuvo hace unos años, donde beatificó a Juan Diego, ¿no? Fue cinco veces. Fue cinco años. Señora, dígame, ¿qué para usted este momento? Ah, estoy feliz porque fue Beato Juan Pablo II, porque fue un hombre de veras de mucho amor y nos dio, nos ha dado mucho, muchas enseñanzas. Muy bien. Señora, usted me contaba que han venido desde Madrid aquí y se han instalado en dónde. ¿Dónde han venido? Hemos estado, estamos recorridos para Tierra Santa y vamos ahorita para mañana para España. Y nos ha parecido una cosa en la vida, sobre todo estar en la beatificación de Juan Pablo II, porque él en México dio mucho amor y sobre todo que todos los del mundo somos hermanos y siempre tenemos que creer en que es nuestro Padre Dios y él se puso el ejemplo. ¿Cuánto tiempo se quedan aquí, señora? No, mañana salimos para Pisa. Para Pisa, bueno. Han venido 13 días. Han venido 13 días y han aprovechado este momento, bueno, para estar en la beatificación de Juan Pablo II, trayendo aquí la imagen de su santa madre, ¿no? De la Madonna de Guadalupe. Es así. ¿Usted, señora, cómo vivió estos momentos? Pues estuve muy contenta porque yo soy de las que tiene muchas dificultades para venir. Juan Pablo II me hizo el milagro de estar aquí con él. ¿Así lo están viendo? Sí. ¿Qué dificultades ha tenido en su vida? Pues muchos problemas que tuve para venir. Y me dijo el señor que íbamos a publicar este milagro. Y ha sido un milagro para usted estar aquí, ¿no? Y he estado muy contenta. Y se me ha dicho una cosa increíble. Estar aquí le doy gracias a él y a Dios. Hay que escuchar claramente las manifestaciones de esas mujeres que han hecho, como dice, para traerse hasta Roma. Y, por supuesto, que creen en el milagro, creen en Juan Pablo II y creen en Dios, Bernardo. Exactamente. Bueno, y el pueblo mexicano especialmente querido de Juan Pablo II, y ellos también han tenido una cercanía muy especial con Juan Pablo II. Ha visitado cinco veces, si no nos equivocamos, México. Juan Pablo II ha canonizado a Juan Diego, el indio que recibió el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Y, por supuesto, los mexicanos van a todas partes allí con su imagen de la Virgen Morena de Guadalupe. Vemos que allí estás en una suerte de cantero sobre... al pie de un monumento, Roberto. Así es, Bernardo. Después de conversar con estas mujeres de México, con la madre Teresa que venía de allí, la monja Teresa que venía de allí de Nejal, estoy en un monumento, justamente una escultura, a la Madonna, como le llaman aquí a la Madonna. La Madonna es el niño de la Santa Gracia, de una iglesia de aquí muy cerca. Y estás viendo, por ejemplo, las ofrendas que le han traído muchísimos fieles a Pablo II. Por ejemplo, aquí está esta ofrenda que dice...